Siendo completamente de tema, el turismo nicaragüense ha perdido valor desde el inicio de la crisis sociopolítica, lo que ha creado, según las cámaras de turismo, un gran impacto en las generaciones de divisa, de cierres de empresas, reducción y despido del personal. Xochitl Mendoza con más detalles. El turismo en Nicaragua es uno de los sectores mayormente afectados con la crisis. Ha caído más de un 50% y se espera que las cifras sean similares o más bajas que el 2018, datos que el Banco Central dejó de publicar en febrero de este año. Basado en la retroalimentación que tenemos de algunos sectores, pues se estima que vamos a cerrar probablemente igual que el año 2018. Depende del sector, digamos, tener aerolíneas, creo que cerrarán un poco abajo, agencias de viajes también van a cerrar un poco abajo, hoteles. Ha habido cierto turismo que viene e invierte poco, turismo mochilero, digamos, y ciertos turistas que están viniendo al país, igual que el turismo de negocio. Esperamos cerrar, como mencionábamos, con unos 600 mil turistas. El año pasado se esperaba que este sector cerrara con 900 millones, de los cuales solo logró 450 mil millones, debido a que el turista es el primero en alejarse por el contexto. Según datos estatales, en concepto de turismo se captó en el primer semestre de este año, 113.1 millones de dólares, inferior a los 256.3, similar al 2018, por una caída del 56%. La situación se pone más difícil en el sector turismo, por cuanto realmente las condiciones del país no son las más adecuadas. Seamos claros, pues aquí todavía las señales que se están tirando al exterior son las de un país que está en caos. Incluso algunos se manejan hasta que ya estamos en un conflicto serio, pues más allá que va escalando. A raíz de la aprobación de la reforma del Seguro Social y reforma tributaria, las consecuencias han sido evidentes. Los bienes de capital e inversiones se han reducido en un 20%, aproximadamente 30 mil nicaragüenses han tenido que emigrar. Y el país ha retrocedido en materia económica 20 años. Según datos de la Cámara de Industria de Nicaragua, hasta diciembre de 2018, Cádiz agremiaba 1.300 pymes. Actualmente solo quedan 900. Las otras 400 han cerrado. Y son pymes de 30, 20, 15 empleados, que hasta sus mismos dueños se han vuelto trabajadores, porque no pueden, digamos, ya seguir manteniendo la misma estructura. Y son las más vulnerables. Y esto tiene que ver, obviamente, porque al final en industrias que tienen 800 empleados, se han tenido que compactar con 200 empleados menos. Entonces hay reducciones de un 25, un 30%. ¿Por qué? Porque ya no estás vendiendo lo mismo, no estás produciendo lo mismo. También estás afectando, digamos, todo lo que es la producción, porque te está saliendo tan caro producir aquí, que te estás volviendo un simple distribuidor. Lo que sí te puedo decir es que vamos a tener una afectación de empleo formal de alrededor de 20.000 a 25.000 personas más este año. Con imágenes de Lenín Castillo, Xochitl Mendoza, Acción 10.